Miren amigos, llegamos al pueblito, al pequeño pueblo de Teonadepa, vamos a conocerlo, ahorita pasamos por lo que es el río que viene de Kompas hacia acá, nada más que el río está seco, esperemos que el de octubre, noviembre, las lluvias cuando son del 24 de junio para adelante, el río se ponga bien machín. Bueno, estamos en Teonadepa, vamos al pueblo, vamos a entrar, vamos a conocerlo, vamos a ver que hay, para que ustedes se animen, vengan, los visiten en todos los pueblos y playas de Sonora, y pues se diviertan y conozcan, porque muchas veces ahí andan unos, no, que quiero ir a Tucson, que quiero ir a Fini, que primero conozcan el país de uno, conozcan el estado primero, y ya después nos vamos sobre España, Italia, Venecia, ya después vamos por todo eso. ¿Cuándo fue verás? La semana pasada creo, anduve por Berlín yo, anduve por Berlín, y por Londres también, anduve por Londres, ahí por la Londres y Paliza, y llevé unas personas ahí en Hermosillo, a la Londres y Paliza, ahí en el Centenario, y por la Berlín, no me acuerdo que fui por la Berlín, pasé, ah, pasé por la Berlín, pero no fui a, no van a pensar que por Berlín allá en Italia y todo eso, bueno, vamos a seguir entonces, vamos a pasarnos al pueblo de Teonadepa, vamos a conocerlos y a mostrarles, que es lo bonito de Sonora, lo bonito de los pueblos, y que es lo que pueden hacer, para que salgan de las rutinas del estrés, de la ciudad, muchas gracias, vamos a para allá, vamos a, vámonos, vamos para adentro del pueblo, vamos a Teonadepa, vamos a conocer pues, vámonos. ¡Gracias! 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 Mira amigos, venimos aquí, llegamos al pueblo de Teonadepa, y ahorita andamos buscando, andamos haciendo un recorrido por la calle, grabando las calles, y en eso vimos una subida así con, en cementada, dijimos, ¿qué habrá para allá? Dijimos, tiene que haber algo bueno, dijimos, tiene que haber algo bueno, ¿por qué? Porque, para que le haya tenido concreto hidráulico, sígueme de producción, para que haya tenido concreto hidráulico, porque para allá arriba, está algo bueno, y resulta que aquí está el estadio, tienen el Camposanto a un lado, ¿no?, pero, aquí está el estadio de béisbol, dije, no, pues con razón, dicen, solamente lugares importantes les hacen esos caminos, y uno de esos lugares importantes son, el Camposanto y el estadio de béisbol de Teonadepa, que aquí se ha de llevar unos juegazos, bien machines, porque, la emoción del béisbol en los pueblos, no tiene comparación, vamos a ver aquí una, estamos viendo aquí, y aquí atrás de la, de lo que es la, de lo que son las gradas, está una vaquita, miren, bueno, estas son las, las bellezas del campo, bueno, vamos a, a ver, lo que, me dio guardia, no, capaz que nos golpea, vamos a pasar las gradas para, para ver un poquito el estadio de lo que es el fondo, ah, ya se venió, bueno, seguimos en Teonadepa, entonces vamos a, a ver, en la plaza, vamos ahí a ver la placita, ahí vamos a ver la iglesia, ahorita grabamos un poquito en las calles, pero vamos a llegar ahí, para ver, eh, más bien para mostrarles, lo que es este pequeño pueblo de Teonadepa, que al parecer, es un lugar muy tranquilo, muy relajante, y es un lugar donde la gente, se, aquí hemos visto mucha gente, hemos visto gente sentada, gente en el expendio, gente haciendo labores, se ha visto movimiento en este pueblo, bueno, vamos a pasarnos a las calles de Teonadepa, se me traba la lengua con el, con el nombre Teonadepa, vamos a la, a la plaza, a grabar un poco lo que es el pueblo, la vaquita, pues ya se fue, queríamos platicar con ella, pero pues no quiso, bueno amigos, miren, estamos en Teonadepa todavía, y este, vinimos a ver lo que es la capilla, la capilla de San Francisco de Asís, estamos aquí en la plaza principal, estamos viendo unos señores aquí conviviendo bien a gusto, la verdad que, no nos había tocado ver algo así, eh, están bien a gusto, están aquí sobre el kiosco, ahí sentados a todo dar, echándose unas heladas, bien tranquilos, bueno, miren, eh, nosotros estamos diciendo, una persona me estaba preguntando, oye, dice, tú deberías de poner, eh, los caminos, cómo llegar a los lugares, bueno, pues es muy, prácticamente a mí se me hace fácil los, eh, todos los trayectos, por ejemplo, es tan fácil llegar, agarrar la carretera Hermosillo-Moctezuma, en Moctezuma agarran lo que es carretera Moctezuma-Nacosari, y cuando lleguen a Cumpas, ya se meten al lado izquierdo, y ya nomás, eh, la gente es fácil aquí, oiga, Teonadepa, saquen de volar, le van a decir, pícale pa' allá, entonces, de que llegan, llegan, no hay mucho pierde, son aproximadamente, 168, aproximadamente 200 kilómetros de Hermosillo, hasta este pueblo de Teonadepa, es un pueblo bien tranquilo, bueno, miren, vamos, estamos en la iglesia, dice el muchacho, ve a la iglesia, para que vean lo bonito del pueblo de Teonadepa, porque dice que si, dice, si vienen con nosotros, estamos muy feos, dicen, vamos, vamos, vamos a ver si me quieren saludar, venga, vamos a ver si me quieren saludar los muchachos, vamos, vamos, vamos a saludarlos, vamos, vamos a saludarlos, porque dijeron, para que vean lo que, no, 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 no se preocupen, hombre, no, que no les, jajaja, mira que barro, como que les da vergüenza, no, no es posible, que tal señor, Leobardo Martínez, de Hermosillo, de Hermosillo, venemos, así es, ah, que bueno, ah, que bueno, ah, que miren, ah, pero San Francisco es así, es igual que la Magdalena, de San Francisco, de así, de Magdalena, si, pero aquí les costaba, este es parado, ah, ah, ok, si, pues nosotros hacemos grabaciones en los pueblos, si, hacemos grabaciones en los pueblos de Sonora, pueblos y playas de Sonora, entonces, la verdad que si es lo que está diciendo ahorita en el video, que no nos había tocado un pueblo donde la gente estuviera conviviendo, pues, ay, que desborrazo, jajaja, bueno, divirtiéndose, tomándonos, bueno, y valió por el video, no, todavía aquí el bonito, mi respeto, compas, en la ocasión aquí me la pasó, aquí, no, como en Hermosillo, pues, aquí, como en la Pasa, de la Cotorrea de San Gusto, si, si se nota, no, como en la que anda allá, aquí vienes con el pueblo, por tu pueblo, mis amigos, comandantes y todo, y la gente viene amable, o sea, bien, bien, donde quiera hemos pasado saludando y todo, no, y no vienes para Jamaica, ahorita el domingo, ahorita la, después de las dos, en el río, cuando lo agarras por cumpas, andas a salir para Gécule, andas a salir cumpas, te metes la mano derecha, sigues a ese río, ahí se llena, Jamaica, otro, ahí se llama, es el río, no, te quiero ir para allá, el río de Jamaica, ahí te van a llevar, ah, ok, bien suave, ahí conmigo, ahí conmigo, mucha gente, no, 5 gente, y es bonito, a gusto, que bueno, es diferente, si, como San Pedro, puede dar cuenta, pero ahí, ahí te pistea, no te molesta, muy bien, que bueno, que bueno, este es el, Gaciel, Gabacho, bueno, Pesolero, Gabacho, Gaciel, ok, mucho gusto, amigo, igual, bueno, va a salir en el, va a salir en el video, mira, la página, sonora querida, mi México lindo, se llama, sonora querida, mi México lindo, así como lo dice, aquí, mira, aquí te sube, la parabólica, ahí está el tinaco, si, se ve todo el pueblo, pues de hecho, ahorita subimos al estadio, vimos, vimos la subida, el pavimental, y subimos para que lado, si, aquí sí, porque el patio no se ve tanto, pero aquí sí, ah, si, sube, sube, acá, el pato que está allá arriba, si, donde está la parabólica, ahí para subir por la carretera, también, y pues ya para allá, hasta el cumple, el cajón, y todo, ah, ok, pues sería bueno, pero jamás que va a seguir, ahorita en la tarde, te vas para allá, hasta las 2, 3 de la tarde, y está lleno, es el lugar ahí de encuentro, sí, toda la gente del pueblo, cerramos en el, ok, pero a pistear, no hay mucha agua, no, tan secorrio, pero no es como en Gavirá, pero, a gusto, o sea, tiene su agüita, pero poquita, sí, no, está pasando en la cortorrena, a gusto, lo que pasa, que son las sombras, ahí las que, lo que llaman, es por los, mismo, las sombras, hay algo ahí, alamos, pues, pero, la laguna está bonita, y aparte está la presa, es el, como la que es la, está el, como tipo muelle, así, sí, pero es presa, no hay barco, ni lancha, nada, pero de Jamaica, la presa, que me recomiendan más, Jamaica, bueno, lejos, Jamaica, lejos, bueno, muchas gracias, gracias, mucho gusto, no, vamos, para Río, y Jamaica, sí, se ponen suave, ok, muchas gracias, a gusto, voy a pasear allá, síganse divirtiendo, a lo que gusto, a otro pedo, ya dijo acá, síganse divirtiendo, muchas gracias ella, gracias, bueno, qué tal amigos, bueno amigos, mire, muchas gracias, mire a estos señores, bien a gusto, divirtiéndose, pues, nos ofrecieron una, pero, ahorita nosotros andamos, sobre los videos, saludos, a Tionadepa, a Tionadepa, a Tionadepa, así se divierten, así que cuando tengan esta oportunidad, vénganse y se la van a pasar, así como ellos, bien a gusto, bien contentos, y luego la tienen lejos, mira, como 30 pasos, y ahí está el depósito, no batallan, gracias, seguimos en Tionadepa, bueno, mire amigos, ahorita, que veníamos de la plaza, ahí saludamos unos amigos, ahí que se estaban divirtiendo, echándose unas heladas, bien a gusto, inclusive, yo le he comentado ahorita, es la primera vez, que nos tocan, ver personas, divirtiéndose, tomándose la cheve, platicando, con un expendio, a unos 30 pasos, yo creo, entonces, Tionadepa, pueblo chico, pero con mucha gente, que se sabe divertir, gente que, se la pasa, bueno, como le dirán, confianza, amistad, llevadera, todo, pero sanamente, eso es, en el pueblo de Tionadepa, en el municipio de Cumpa Sonora, cuando quieran, pueden venir para acá, ya el muchacho nos explicó, y miren, está este lugar, ve este lugar, ve a este lugar otro, y él fue el que nos dijo, de este lugar, que me dijo, suban a la antena, es un mirador, van a ver bien bonito, se ve, al fondo se ve Cumpas, que el Cumpa está de aquel lado, se ven las milpas, y de ahí van a poder ver también, desde las alturas, este pueblito de Tionadepa, entonces, así lo hicimos, estamos aquí arriba, estamos viendo las milpas, al fondo se ve Cumpas, y acá de este lado, el bonito, pueblo de Tionadepa, es una, gente que tiene, es increíble, es una gente bien amigable, bien amistosa, de hecho de aquí, lo estoy viendo, pero pues no se van a alcanzar a ver, de aquí se ven, están en el kiosco, conviviendo bien a gusto, esto es Tionadepa, señores, vengan, visítenlo, conózcanlo, y no se van a arrepentir, se la van a pasar, bien a gusto, me retiro, me despido, nos vemos, gracias a Tionadepa, gracias a la gente, que estuvo en la plaza, ahí que nos saludó, que platicó con nosotros un poquito, muchas gracias, me despido de todos ustedes, gracias, sean felices por favor, no lo olviden, sean felices.